Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Ana María Escobar, directora ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, y para mí es un gusto estar el día de hoy presentando la próxima edición de la revista Química de Industria con la temática de hidrógeno verde. Nos acompaña nuestro colega y miembro de la sociedad, Juan Felipe Montoya, ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, doctor en química de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha trabajado en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la síntesis y caracterización de nanomateriales con aplicaciones en celdas solares de tercera generación, fotocatálisis y producción de hidrógeno verde a partir de energía solar fotovoltaica. Nuestro invitado especial es el ingeniero Alejandro Rendón, CEO de OPEX, empresa en Colombia especializada en sistemas de almacenamiento de energía y transición energética, generadores de hidrógeno, equipos de repostaje de hidrógeno y quien le apuesta fuertemente a la implementación de estas nuevas tecnologías. Bienvenidos y sean este un espacio y un encuentro fortuito de nuestra revista. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. A ti, al profesor Juan Felipe y a la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas. Bueno, entonces tenemos ahorita con el profesor Juan Felipe, nosotros tenemos unos conceptos y unas preguntas que queremos hacer directamente a nuestra industria, en qué estamos trabajando actualmente en el hidrógeno verde y para eso le doy la palabra al profesor Juan Felipe. Bueno, Ana, muchas gracias. Es importante mencionar que yo hago parte de un programa financiado por MinCiencias, denominado Programa Integral, para la generación y uso de hidrógeno como combustible limpio que contribuya a la reducción del impacto ambiental en el transporte de Colombia. En el marco de este programa deseamos hacer apropiación social del conocimiento, deseamos conocer lo que la industria necesita para que la investigación que se realiza en las universidades esté conectada con las necesidades reales del sector industrial. En este programa participamos las universidades de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad Nacional C de Medellín, UPV e ITM. Entonces es una verdadera alianza que se ha conformado y donde la empresa OPEX nos ha acompañado en diversos temas, incluso desarrollando varios componentes de estas investigaciones. Entonces para mí es un gusto realmente que podamos contar para esta edición de la revista con Alejandro. Y yo pues quisiera partir simplemente preguntándole que nos contara un poco sobre OPEX y cómo la empresa se interesó en abrir realmente una línea de negocio, ¿cierto?, con el hidrógeno verde. Claro que sí. Juan Felipe, pues voy a empezar por contarles que OPEX nació hace 12 años, siempre con una visión muy orientada hacia la transición energética en el sector logístico especialmente. Estoy hablando de todas las máquinas e infraestructura que requiere el sector logístico para el movimiento de materiales, tales como los montacargas, los camiones, entre otros equipos que se requieren para esta tarea. En 2014 más o menos empezamos con la comercialización y renta de baterías de plomo y de litio para montacargas, así fue como empezamos. Y durante todos estos años hemos empezado a vivir, bueno, vivimos todo este tiempo las cosas buenas y las cosas malas que tienen estas tecnologías. En principio con las baterías de plomo, voy a empezar por ahí, las baterías de plomo se utilizan mucho para mover, para abastecer energía a los montacargas y todo empezó, todo el tema del hidrógeno empezó desde ahí, ¿sí? Empezamos a traer esas baterías de Alemania, nosotros traíamos la mejor tecnología que había en el mercado, que pues es una de las marcas, traíamos tecnología alemana, una marca de mucha transitoria que se llama OPEX y muy bien, funcionaba súper bien. Al principio los montacargas, ustedes saben que funcionaban con combustión, después cuando estos montacargas empezaron a implementarse al interior de los sedis, pues los productos de combustión al interior de los sedis no eran como tan buena idea y pasaron a ser eléctricos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en ese momento los montacargas, y todavía, no desde el 2014, es una cosa que hemos sufrido desde entonces, tienen unos tiempos de carga que son muy largos, se requieren unas infraestructuras de carga que requieren de infraestructura eléctrica también algo compleja, que hace pues que los sedis requieran de subestaciones muy grandes, espacios destinados especialmente a la carga de baterías y de montacargas, y eso hace pues que la tarea logística se vuelva un problema en eficiencia, en disponibilidad de las máquinas, en que los operarios y colaboradores estén detenidos mientras las máquinas se cargan. Y alguna vez durante, eso fue en 2018 más o menos, estuvimos en Alemania, en Estados Unidos, en algunos congresos, y nos enteramos que ya habían operaciones de montacargas especialmente con celda de combustible que funcionaba con hidrógeno. Y notamos que esa tecnología resolvía los problemas que teníamos en ese momento. Nos descrestó el hecho de que en una demostración una batería de hidrógeno se cargaran tres minutos. Eso eliminaba pues todos los tiempos muertos que teníamos actualmente con baterías de plomo y de litio. Y nos voló la cabeza nada más ese hecho, hay otras ventajas que tiene esto. Y decidimos apostarle a traer esa tecnología aquí a Colombia. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando vinimos a Colombia y dijimos, bueno, vamos a buscar el hidrógeno para abastecer esas baterías antes de traerla. Nos fuimos a cotizar con las gasistas que hay en el país. Son muy conocidos, yo creo que en el gremio se sabe cuáles son los gasistas. Y fuimos a cotizar el hidrógeno y no, inviable, porque era un hidrógeno que, entre otras cosas, era gris, porque aquí no hay producción de hidrógeno de bajas emisiones y era muy caro. Y la presentación en la que nos la entregaban, pues no nos funcionaba para lo que estábamos buscando, porque se requieren para estas aplicaciones que el hidrógeno esté a una alta presión mayor a los 200 bares. Entonces, no hacía fin con lo que estábamos necesitando y se nos creó la necesidad de generar nuestro propio hidrógeno. Entonces, nos dimos cuenta que antes de traer cualquier tecnología de uso, teníamos que tener claramente definido el abastecimiento. Y ahí fue que empezó el camino de nosotros hacia crear proyectos de hidrógeno. Y pues, hoy en día ya vamos más bien adelante en estos temas. Yo les cuento un poco. Empezamos en 2019 trayendo un vehículo de celda de combustible y un carro, un Hyundai Nexus fue lo que trajimos. Y una estación de repostaje pequeña con una capacidad prácticamente de abastecer tres motacargas y el vehículo de celda de combustible. Empezamos a hacer pruebas, a familiarizar a la gente con la tecnología, que pudieran tocarla. No solamente a las personas de APEA, a nuestros inversionistas, sino a las empresas que durante muchos años hemos atendido. Siempre hemos atendido a empresas del sector logístico, empresas que tienen un gran número de camiones, un gran número de montacargas. Empezamos a evangelizar un poco acerca del uso, de las ventajas. Ha sido todo un camino. Nos ha tocado resolver el problema y el famoso problema del huevo y la gallina. ¿De dónde saco el hidrógeno para abastecer la tecnología que lo usa? Y bueno, ¿qué hago con la tecnología si no tengo el hidrógeno? Entonces nos ha tocado actuar ahí a resolver ese problema que yo creo que en todos los mercados nacientes aparece. Espectacular. Digamos que la iniciativa de OPEX responde a muchas necesidades que actualmente vivimos y quisiera también conocer cuáles son esas principales actividades en la cadena de valor del hidrógeno y a cuáles le apunta OPEX. Esa historia, y bueno, la pregunta es bien buena porque OPEX no podía hacerlo todo. OPEX no podía ser el generador y el usuario del hidrógeno, entonces nos dimos cuenta que era necesario crear un grupo empresarial que atendiera a varios de los eslabones de la cadena de valor. OPEX especialmente se dedica al uso, al uso del hidrógeno en movilidad, en centros de distribución, como les decía, en montacargas y en camiones de carga pesada. Estamos mirando la manera de bajar un poquito como el target, no solamente en pesada, sino también en transporte de última milla que contribuye significativamente a las emisiones de gases de salportafolio o a la canasta de gases invernaderos en el país. Y ahí es donde estamos, pero en toda esta tarea nos vimos en la necesidad de crear una nueva empresa. Su nombre es Evolución, hace parte del mismo grupo empresarial. Y Evolución es la empresa que está encargada de montar proyectos de generación. Entonces, por ejemplo, Evolución actualmente está instalando, ya estamos en la etapa de comisionamiento, una planta de producción de mil kilogramos día de hidrógeno. Esos mil kilogramos día de hidrógeno los toma OPEX y los pone a disposición de la industria para su uso. Entonces, desde OPEX lo que estamos haciendo es facilitándole a las empresas, que ya venían siendo clientes de nosotros hace muchos años, como les digo, empresas que tienen grandes operaciones logísticas. Facilitarle la tecnología para el uso en camiones y en montacargas. ¿Qué es la tecnología? Por ejemplo, en un camión, pues habilitar un camión para que pueda funcionar con hidrógeno, ya sea 100% con hidrógeno o en mezclas. Y en montacargas, pues las celdas de combustible que reemplazan las baterías de plomo y de litio para que se muevan y funcionen con hidrógeno. Pero adicionalmente, para que eso se pueda dar de una manera exitosa, necesitamos habilitarles también la infraestructura de carga. Entonces, en OPEX nos dedicamos a darles esa solución, desde la infraestructura de carga hasta la infraestructura de uso. Está hablando de estaciones de repostaje, electrolizadores, etcétera. Sistemas de almacenamiento, todo lo que se requiere para que un camión o un montacargas pueda andar con hidrógeno de las emisiones. Increíble, excelente que no sabía esa noticia y me da mucha alegría esta noticia de Evolution y esa capacidad de generación que va a tener. O sea, realmente es sorprendente. En ese sentido, yo te quería preguntar, ya que conoces también el sector, el mercado, cuáles son esas, digamos, las principales ventajas competitivas que tendría Colombia para en realidad ser un productor de hidrógeno verde, cierto, competitivo a nivel internacional. Y también, pues, si hablamos de ventajas, cuáles son los riesgos, digamos, que tenemos para que ese potencial que tiene el país no se materialice. Se ha oído hablar de que tenemos como un potencial para ser incluso exportadores de hidrógeno verde, no solo para autobastecer. Pero si bien tenemos esas ventajas, digamos, naturales, porque tenemos un potencial de energías renovables, por ejemplo, muy importante, también cuáles son los riesgos. Muy interesante esa pregunta. Y créeme, profe Juan, que con eso fue que empezamos a innovar en este tema, porque cuando nos dimos cuenta que Colombia tenía ese potencial de generar hidrógeno a un bajo precio, que finalmente eso es lo que habilita que esto sea viable o no, que si bien las empresas están interesadas en descarbonizar también, una de sus barreras es que esto tiene que ser rentable de alguna manera. Empezamos a iterar con todas las ventajas, como dicen. Entonces, nosotros vemos que Colombia tiene recursos solar mucho en abundancia. en algunas zonas que son alejadas. También mucho recurso ebólico. También en las Guajiras se habla de que va a ser la despensa energética del país, pero sigue estando muy alejado de los centros de consumo, sobre todo. Que eso es una de las cosas que tiene el hidrógeno, que los sistemas de generación de energía están muy alejados de los centros de consumo, el potencial energético como tal. Entonces, hay muchos recursos renovables, pero alejados de los centros de consumo. Entonces, hay como generar hidrógeno barato, pero todavía está la barrera de cómo hago que transportarlo no sea una cosa que me habilice los proyectos. En esa interacción desisolar o eólica, y haciendo los números, nos dábamos cuenta que todo el mundo a nivel... A nivel global, pues, en los países que ya vienen trabajando en esto hace mucho tiempo, hablan de que el hidrógeno verde es aquel que se produce con fuentes no convencionales de energía renovable. Y casi siempre hablan, especialmente aquí en Colombia, de energía solar y eólica. Pero cuando uno va a ver, los CAPEX son muy altos y los tamaños de los proyectos tienen que ser muy grandes para que el precio del hidrógeno sea lo suficientemente atractivo para una aplicación industrial, sobre todo en el mercado colombiano, que el precio es una barrera muy importante en realidad. Si uno... Hay proyecciones de que el hidrógeno va a ser muy barato en 2030 y en adelante. Pero, pues, todavía hay muchas cosas que resolver en el país desde un punto de vista energético, sobre todo para destinar esa energía a otras cosas, donde generalmente se usa más que para producir hidrógeno. Entonces, nosotros mirando el potencial, y pues nosotros estamos acá en Antioquia y veíamos, pero nosotros dónde vamos a poner una planta ólica acá en Antioquia. No nos da. O una planta solar acá en Antioquia. Pues imposible una lo suficientemente grande para que diera una viabilidad financiera al proyecto. Y estábamos perdiendo de vista quizá la ventaja más grande que tenemos particularmente en la región, que es la energía hidráulica. Pequeña escala, pequeños aprovechamientos a fin de edad. Cuando nos dimos cuenta de que teníamos disponibilidad energética 24-7 en pequeñas centrales hidroeléctricas, eso nos habilitó un mundo desconocido para muchos. Yo creería que para Europa es bastante desconocido porque allá no tienen la ventaja que tenemos nosotros acá en la región andina, que son variaciones de altura, cada nada, ¿cierto? Tenemos caídas de agua muy grandes, potencial hídrico maravilloso. Y creo que abrimos una ventana a un mundo que estaba desconocido. Nosotros vamos a generar hidrógeno verde con una pequeña central hidroeléctrica. ¿Sí? Eso nos da un alentazo muy grande, como les decía, que es producir energía 24 horas, 7 días a la semana, con una confiabilidad muy alta. Y bueno, con estabilidad energética, cosa que no se puede hacer con solar y con eólico. Eso nos permitió habilitar un proyecto con electrolizadores alcalinos, que son significativamente más bajos en precios que los electrolizadores PEN, por ejemplo, que son bastante caros. Y se crearon, sobre todo, para resolver los problemas de variabilidad energética en lo solar y lo eólico. Entonces, nosotros no necesitamos esa tecnología. Eso hizo que los CAPEX se nos rebujeran significativamente y que el costo del hidrógeno que vamos a producir sea lo suficientemente bajo para que sea interesante para el mercado colombiano, ¿cierto? Entonces, estamos aprovechando esa fuente en particular. Creemos que hay posibilidades de integrar las fuentes solar y eólicas en el mediano plazo, pero en el corto plazo, la viabilidad financiera y técnica de los proyectos la encontramos con energía hidráulica, ¿cierto? Entonces, yo lo que creo es que hay que aprovecharnos. Eso es una ventaja que tenemos acá en Colombia casi que de manera única. Bueno, también hay algunos países de la región, pero acá en Colombia tenemos una ventaja sobre todo el mundo, en realidad. Y nosotros nos dimos cuenta de eso y estamos corriendo para ganar mercado y poder aprovechar nuestra diferenciación, no solamente en precios, sino en disponibilidad. Qué bueno. Y digamos que tocas varios temas que me gustaría focalizar un poco, que sería más o menos cómo está el mercado de hidrógeno, cómo se ve en los próximos años a nivel local e internacional. ¿Cómo está el mercado de hidrógeno? Bueno, pues, una de las barreras que hemos encontrado es que el mercado colombiano, voy a empezar por Colombia, es que si tienen una muy bonita intención de descarbonizarse, solamente le funciona si es algo que no le genera mucho sobrecostos, o incluso muchos nos han dicho, no, es que si eso no me genera ahorros, no me funciona, ¿cierto? Entonces, es un mercado que necesita soluciones hechas a la medida para el mercado, ¿cierto? No podemos pensar que lo que funciona en Europa funciona aquí en Colombia. Entonces, nos hemos puesto en la tarea de buscar una solución que se adapte a las condiciones del mercado, ¿cierto? En ese sentido, hemos visto que, particularmente en el sector transporte, el blending, por ejemplo, en camiones de carga pesada, el blending entre diésel y hidrógeno ha tenido una cogida que es interesante. En el tema de montacargas, hemos encontrado la viabilidad, hay mercado, ¿sí? La única barrera es que hay un tema de la cantidad de hidrógeno mínima que se requiere para que un proyecto sea viable. Es decir, para que un proyecto sea viable, aquí en Colombia se requieren más o menos que haya en un solo CEDI o en un solo punto de consumo más o menos 50 montacargas. Eso aquí en Colombia es muy complicado. Los CEDI, si bien son grandes, no son tan grandes como para alcanzar esos niveles de consumo. Pero hay algunos en donde funcionan. Entonces, ese mercado es un nicho de mercado donde hay una gran concentración de montacargas eléctricos. Es algo donde, es un mercado que vemos ahí, donde se pueden generar ahorros y se pueden generar aumentos en la productividad que para las empresas son importantes, ¿cierto? Y donde creemos que hay potenciales soft takers en el corto plazo. Pero, como les decía, la buena acogida que ha tenido el blending en camiones, en camiones de carga pesada, sobre todo porque la electromovilidad no llega hasta la carga pesada, sino que se queda en última mía. El hidrógeno tiene un nicho que puede ser interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero no llega el eléctrico. Es un sector que contribuye significativamente a las emisiones de material particulado y otras emisiones contaminantes y que, pues, es uno de los focos importantes de descarbonización que tiene el país en este momento. Entonces, hablando del mercado nacional, creemos que es el transporte lo que tiene viabilidad en el corto plazo. En nichos muy específicos. Grandes centros de distribución con montacargas eléctricos y transporte de carga pesado donde no llega lo eléctrico. ¿Listo? Esos son los nichos donde vemos potencial. Pero hay un nicho que también queremos que sea aún más interesante, que es el uso de derivados de hidrógeno en la industria, por ejemplo. Que no es transporte, pero que es un nicho donde hay viabilidad económica y donde puede dar una buena acogida también del hidrógeno y que no hay que ir a pelear por precio porque los precios son competitivos versus a lo que se importa actualmente del exterior en materias climas químicas. Y hablando del mercado internacional, donde el precio no es como la gran barrera, creemos que somos muy competitivos. Colombia, como lo ha dicho la hoja de ruta del hidrógeno que se publicó hace un par de años ya, es uno de los países, me parece que está en el top 5 de los países que pueden generar el hidrógeno más barato del mundo. Y esos estudios solamente se hicieron con solar y con neólica. Cuando uno va y mira lo que les estoy diciendo de potencial hídrico, eso le vuela a la cabeza a todo el mundo porque se hacen unos precios que están pensados para 2030 en 2023. Entonces eso ayuda un montón. Cuando uno escucha en el exterior que no, tal empresa está desmontando su infraestructura de hidrógeno porque no hay controlabilidad en la debilidad del negocio o porque no hay disponibilidad de hidrógeno, puede ser comprensible porque no había como una sincronía entre la demanda y la oferta. Se empezó a instalar infraestructuras sin tener claro de dónde iba a ser el suministro. Entonces estos países ven a Colombia y a los países de la región como una despensa de hidrógeno, porque aquí sí puede haber una disponibilidad importante del recurso. Entonces creemos que la exportación se va a dar. Hay que revisar muy bien cuál es la infraestructura con la que contamos hoy para que uno llegue con un camión cisterna cargado de hidrógeno o de un derivado y que los puertos tengan la infraestructura para recibirla y poder llevarla hasta el otro lado del mundo. Entonces son cosas que hay que ir pensando muy bien para que esté sincronizada la demanda con la oferta y no ocurran las cosas que están pasando en muchas partes del mundo, que hay proyectos que no dan, porque yo creo que es la premura y la falta de comunicación entre las dos partes. Yo creo que eso se puede mejorar un montón. Pero mercado, sin duda, hay y el hidrógeno puede aportar valor, eso sí, en nichos muy específicos. Entonces hay que tener muy claro a dónde es que le va a apuntar uno. Pensar en que el hidrógeno va a resolver todos los problemas, no va a resolver todos los problemas, pero sí puede resolver problemas que son claves para la escarbolización de muchos de los sectores de la economía. Excelente, Alejandro. Ese panorama que nos das es muy positivo. Hay un mercado tanto a nivel nacional como internacional para el hidrógeno y, como tú lo dices, no es la única solución, pero hace parte de las soluciones para la transición energética, que se necesitan muchas en eficiencia energética, en fuentes de energía renovable, etc. El hidrógeno es una de las claves. Entonces, cuando Colombia entre, digamos, al mercado del hidrógeno, sería, digamos, yo creería que trágico que entráramos solo como un exportador, ¿cierto?, de materias primos, que ha sido nuestro rol tradicional. En ese sentido, ¿tú crees que sea viable que se desarrollara una industria nacional de componentes o equipos para producir hidrógeno verde, tales como electrolizadores, celdas de combustible, tal vez componentes de los electrolizadores, por ejemplo, cátodos o ánodos, ¿eso lo es viable o sería demasiado utópico, digámoslo así? No, miren que nosotros creemos que, en realidad, ha sido un problema cultural el hecho de que no desarrollemos infraestructura aquí en Colombia. La electrolisis es una tecnología que ya no me atrevería a decir más de 100 años que existen los sistemas de electrolisis. De hecho, hace poco, la semana pasada, visitamos en Perú una planta que lleva 60 años funcionando y todavía tiene los mismos electrolizadores. Y allá en Perú incluso nos decían, no, miren, nosotros nos hemos atrevido a hacer algunos de los componentes para hacer los repuestos. Porque, ¿qué pasaba? Por ejemplo, en Europa, especialmente en Europa, ellos compraron la tecnología en Europa y les brindaban soporte técnico y les mostraban eso como una caja negra en la que uno no podía acceder porque podía pasar una catástrofe, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Que cuando a ellos no les nacía venir, no venían, entonces, a prestar el servicio técnico. Entonces, les tocaba a ellos empezar, no, pues, no hay de otra, tengo que desarmar, mirar qué está mal, cómo arreglarlo, ¿cierto? Y se dieron cuenta que funcionaba lo que hacían y que realmente en una rocket science, como se lo hayan pintado, pues, abrir un electrolizador y cambiar una membrana, hay cosas que hay que tener en cuenta, pero que uno puede hacer acá. Y que los mercados europeos se dedicaron a resolver sus problemas. Naturalmente, pues, cada región se dedicara a resolver sus problemas y, por ejemplo, dejaron de atender el mercado latinoamericano por atender su mercado. Y es natural. Entonces, no podemos estar dependiendo siempre de tecnologías extranjeras porque eso hace que seamos lentos en el desarrollo. Entonces, algo similar nos pasó a nosotros con los electrolizadores que hemos traído aquí a Colombia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener las tres tecnologías que hay disponibles en el mercado. Electrolizadores alcalinos, Electrolizadores PEM y Electrolizadores AEM. El AEM lo estamos trayendo con la Universidad de Antuquia en uno de los proyectos también de regalías que financia el gobierno. Y hemos visto que hemos tenido la oportunidad de también repararlos y mirar de qué se trata esta tecnología y vemos totalmente viable que se pueda hacer aquí en Colombia. Eso es fundamental porque, como le digo, siempre le pintan a uno esto como una caja negra. Pero yo creo que con la formación técnica de profesionales orientados a esto, yo creo que hay que empezar a trabajar en la formación de profesionales que atiendan este sector porque todavía son pocos, no solamente aquí en Colombia, a nivel mundial hay más bien pocos profesionales que se dediquen a esto. Profesionales bien formados en lugares donde pues ya la tradición en este tipo de tecnología pueden desarrollar fácilmente la industria, especialmente de electrolizadores. Ahí es donde veo que podemos avanzar rápidamente aquí en Colombia. Obviamente toca integrar pues a la academia, a la industria para poder que esto pues tenga el rigor científico que se requiere para que quede bien hecho, ¿no? Claro que sí. Ah, perdón, Ana. No, solo, Ana nos seguía con la pregunta pero solo quiero resaltar esto que nos dice Alejandro y esto es un llamado que nos hace a las universidades. Nosotros tenemos que formar para poder apuntar hacia la formación de esos profesionales y también de esos emprendedores, ojalá, que puedan crear empresas de base tecnológica, entonces que puedan entrar a desarrollar componentes de electrolizadores. Perdón, Ana, te dejo espacio para la... No, profe. No, digamos que a ser verdad, nosotros vemos muchas dificultades también a nivel Colombia, ¿sí? Como ya lo has mencionado, pero también nos quisiéramos focalizar un poquito en cuáles han sido las fallas o las dificultades al momento de operar una planta de producción de hidrógeno. pues miren que curiosamente las dificultades no han sido técnicas. Aquí en Colombia hay muy buen personal técnico, ¿sí? Lo que más nos ha generado barreras realmente ha sido la regulación, ¿sí? que si bien pues yo creería que la ausencia de regulación favorece el desarrollo de la industria porque lo que no está regulado se puede hacer, ¿cierto? Es lo que solemos decir en el sector. Pero hay cosas de regulación, sobre todo energética, que no nos permiten aprovechar la infraestructura existente, ¿cierto? Por ejemplo, sacar una pequeña central hidroeléctrica que ya existe, sacarla del sistema interconectado nacional y utilizarla para producir hidrógeno. Es una cosa que requiere darle la vuelta a la UB, a la CREVAX, a ETIPSEM. O sea, toca hablar con todo el mundo para poder hacer un cambio de eso y eso, pues, se demora demasiado tiempo hacer un trámite de esto y, pues, desafortunadamente es lo que al principio nos daba más dificultad, ¿cierto? Al principio nos daba más dificultad para poder poner a andar el proyecto que tenemos actualmente en ejecución. Otra de las cosas es el desconocimiento. Sí, eso ha sido como una de las barreras porque cuando uno le habla a la gente de hidrógeno piensan que eso es asco cari y todos vamos a volar en mil pedazos. Entonces, ha tocado venir evangelizando, mostrando que eso es una tecnología madura, que da daños en el mercado, que es segura, que debe ser riguroso, pues, desde un punto de vista técnico en el caso de ejecutar el proyecto para que no vaya, pues, a materializarse los riesgos que puede tener trabajar con cualquier combustible. Es que el hidrógeno no deja de ser más que un combustible gaseoso en este caso y a alta presión con una alta probabilidad. Bueno, la gente piensa que la probabilidad de que vaya a explotar es alta, pero si uno mitiga los riesgos no debería ser un problema, es una cosa que ya viene trabajándose hace muchos años. Entonces, no, si hablamos de barreras creemos que lo más complicado ha sido la regulación para el suministro de energía a los electrolizadores desde un punto de vista técnico hacia el desconocimiento y el miedo al hidrógeno. Perfecto, Alejandro. Bueno, y ahí pues al ser yo del sector académico, ¿cierto? Pues siempre hago estas preguntas porque tengo esa inquietud, ¿cierto? Desde las universidades, entonces, ¿qué programas de formación o tal vez dentro de los programas de formación ya existentes, por ejemplo, químicos ingenieros, químicos, bueno, una cantidad de profesionales, pero entonces, ¿qué programas de formación nuevos o qué componentes dentro de los programas de formación existentes deberíamos incluir para que de verdad egresen profesionales que sean competentes como para esa economía del hidrógeno que se viene? Y también eso conecta con otra misión de la universidad, por un lado desde el punto de vista de la formación, o sea, desde la docencia, pero también desde la investigación, tal vez, ¿qué temas crees que sea lo importante es para que las universidades podamos contribuir a esa economía del hidrógeno? Sí, bueno, lo primero, insisto en esto, los profesionales deben formarse para resolver, bueno, pues hablando de los profesionales colombianos que quieran apostarle a estas nuevas formas de energía, hay que pensar en que las soluciones deben estar diseñadas para las necesidades del mercado local, ¿sí? El mercado local es muy diferente y tiene muchas particularidades y que las cosas que uno estudia normalmente, uno utiliza referencias de otros países, no siempre funcionan para lo que está aquí, ¿cierto? Entonces, soluciones pensadas para el mercado, para las necesidades del mercado local. En ese sentido, lo que creo yo, pues a nosotros nos funciona muy bien, aquí hay varios ingenieros mecánicos apasionados por los motores de combustión y pues acá todavía hay mucha tecnología de combustión, creo que que ahí podría ser interesante líneas de investigación, ¿cierto? Cómo utilizar el hidrógeno como combustible en las tecnologías con las que cuenta el país hoy, o sea, sistemas de combustión en las que se puede aprovechar de manera eficiente y donde genera impacto, ¿cierto? Ahí es donde hay un área que puede ser interesante de investigación. Para que se pueda desarrollar la industria del hidrógeno como hablábamos ahorita, es importante contar con desarrollo de infraestructura, para no depender de las importaciones y de la disponibilidad de los fabricantes extranjeros, debemos empezar a pensar en que se puedan fabricar electrolizadores, sobre todo electrolizadores que es una de las barreras, ¿cierto? Entonces ahí la electroquímica juega un papel interesante que hay que empezar a revisar. Creemos que las tecnologías que traemos actualmente pueden ser mejoradas con los desarrollos que hay actualmente en las universidades del país. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con casi todas las universidades que están haciendo desarrollos y vemos que se están aproximando y mejorando las eficiencias de las tecnologías comerciales. Entonces uno puede tener una integración de las dos como lo que ya hay comercial con lo que se está desarrollando en el país para tener electrolizadores más eficientes, por ejemplo. Pero ¿saben dónde sí creo que deberíamos empezar a asosarnos más? Porque creo que finalmente lo que va a habilitar las que acabé de mencionar son los profesionales que busquen los modelos de negocio apropiados para el mercado. Entonces en la economía del hidrógeno también hay que empezar a apostarle a los profesionales que vengan y le den la vuelta a los convencionales en cuanto a modelos de negocio y no ven en los modelos de negocio de tal manera que se adapten a las condiciones de los mercados locales, hablando del mercado nacional. Hablando del mercado internacional, creo que hay una gran acogida de los e-fuels y de los derivados del hidrógeno de bajas emisiones. Entonces hay, por ejemplo, en la química y nosotros estamos muy metidos en ese tema, por ejemplo, estamos trabajando en combustible sostenible para aviones que se puede generar de varias maneras incluyendo o tomando como materia prima, por ejemplo, también el hidrógeno de bajas emisiones. Entonces los derivados son muy bien valorados en el exterior y aquí tenemos la ventaja de que podemos producir en grandes cantidades. Entonces la síntesis de e-fuels también es un tema que puede ser de gran interés para los nuevos profesionales que se animen a este mundo de la transición energética en general. Nosotros creemos igual que el futuro se hará diverso, entonces debe haber un poco de todo, de culturas de la diversión en cuanto a luz de energía. Qué interesante, sobre todo pues digamos que apostándole a nuevas tecnologías y que los nuevos profesionales se interesen en el desarrollo de nuestro país. Adicional a eso, quisiéramos saber también qué tan factible es la exportación de hidrógeno a otros países. Totalmente factible, pero hay que tener en cuenta la manera de cómo se va a exportar. Nosotros personalmente estamos, bueno, desde la compañía, nosotros no vamos a producir hidrógeno para comprimir, sino que lo vamos a licuar en amoníaco. Entonces, el concepto Power to X es lo que habilita que podamos exportar con portadores. Nosotros elegimos como portadores porque es lo más costo eficiente que encontramos en nuestros estudios, ¿sí? Para transportar a grandes vistas. Entonces es muy factible, hay el recurso, hay el recurso natural, hay el recurso humano, hay que mejorar la regulación, pero creo que eso es, en este momento tenemos una ventana para hacer algunas pruebas de exportación en la ausencia de la regulación. Y está la necesidad del mercado, ¿sí? Entonces, como que la mezcla de estas cuatro cosas hace que sea totalmente viable. la única gran barrera que creo que siempre ha existido en Colombia es que aterrizan los capitales tan rápido como se requieren, ¿sí? Para que un proyecto de exportación tenga sentido necesita tener una escala importante. Entonces, hay que mover los capitales rápidamente, buscar las alianzas. El gobierno alemán y la cooperación alemana están haciendo esfuerzos pues como para desarrollar los proyectos. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo pueden ser unas buenas opciones de fondear esto. Pero el tiempo apremia, ¿sí? Entonces, es totalmente viable. Creemos que sí, que hay una ventana de tiempo que se debe aprovechar para poder tener una posición fuerte en el mercado internacional. Entonces, dependemos del tiempo y de las voluntades que siempre también es un tema de debate aquí en Colombia especialmente que alinear muchas voluntades para que esto se dé, pero nosotros vamos a intentar hacer una primera exportación el próximo año. De hecho, la primera exportación, la primera producción que vayamos a tener está pensada para exportarse, va a ser una cantidad pequeña, va a ser simbólica y va a servir sobre todo para saber qué se requiere, dónde están pues como las barreras técnicas, regulatorias, sobre todo para hacer la exportación, la infraestructura, no sabemos si contamos nosotros sabemos que se importa amoníaco, acá en Colombia se importa mucho amoníaco, distribuido y todo algo por ejemplo, entonces las facilidades para carga y descarga de buques por ejemplo están muy concentradas en algunos puertos muy específicos de unas empresas muy particulares, entonces hay que empezar a mirar qué hay que hacer en los puertos para poder hacer las exportaciones, entonces son las cosas que hay que revisar para poder habilitar la exportación, pero forma de producir amoníaco, hidrógeno y derivados de manera competitiva tenemos, tenemos que simplemente habilitar las facilidades para hacerlo, pero es totalmente viable. Ok Alejandro, muchas gracias, entonces ahí sí te capté el mensaje, digamos que para exportación nosotros lo que es más viable es el hidrógeno pero incorporado en otras moléculas como el amoníaco pues sería en el caso de la exportación, pero también mi pregunta iría a nivel interno, a nivel país por ejemplo si ustedes producen hidrógeno para el consumidor nacional podríamos por ejemplo aprovechar la infraestructura de transporte de gas natural o en el caso nacional sería viable por ejemplo comprimir y llevar el hidrógeno digamos hasta hasta el usuario final por ejemplo en el caso de lo que mencionabas ahora del sector de montacargas y logístico bueno yo creo que siempre hay que evaluar rigurosamente si es posible aprovechar la infraestructura que se tiene pues las experiencias de otros países en este tema de transporte de hidrógeno gasoductos existentes pues ha mostrado que requieren de repotenciaciones relativamente bajas para poder hacer el transporte pero se requiere la repotenciación entonces no me atrevería a decir que es viable utilizarlo en este momento diría que vale la pena revisar cada gasoducto particular si es posible transportar o no hidrógeno dependiendo de sus condiciones de sus años y todo lo que se puede llegar a requerir lo que si es cierto es que bueno por lo menos para nosotros ha resultado dependiendo de la distancia más interesante de 500 kilómetros en adelante por ejemplo si yo genero no sé en un municipio de Antioquia que tenga una pequeña centralidad eléctrica y el punto de consumo está a más de 500 kilómetros creemos que es mejor transportar en forma de amoníaco y después en el uso final traquearlo comprimirlo y dispensar el problema que nosotros hemos identificado con la compresión son los altos costos de inversión en infraestructura de transporte aquí en Colombia ya mal que bien existe infraestructura de transporte de amoníaco entonces se puede aprovechar hay camiones cisterna que transportan amoníaco pues al todo al interior a las costas eso se puede aprovechar en el corto plazo en el mediano plazo pues lo otro vemos que por ejemplo empresas como Plug Power han avanzado rápidamente en el desarrollo de infraestructura para transporte en hidrógeno licuado habría que ver si eso funciona aquí en Colombia el hidrógeno licuado para distancias menores a los 500 kilómetros del punto de generación al punto de uso final pero hay lugares donde es posible por ejemplo nuestra planta va a estar ubicada en el área metropolitana entonces probablemente va a estar cerca a sitios de consumo muy cercanos donde va a hacer más sentido un gasoducto dedicado a determinadas operaciones entonces la forma de transportarlo o el aprovechar o no la infraestructura depende de cada caso particular por eso el hidrógeno no debería verse como algo o una solución generalizada como les decía ahorita porque tiene sus particularidades funciona bien una cosa para determinadas distancias otras para otras entonces toca evaluar cada caso particular pero hay infraestructura que se pueda aprovechar que ya existe y que va a acelerar el uso porque el problema está cuando no hay nada si no hubiese nada entonces no podríamos empezar a hacer unos primeros pilotos unos primeros proyectos entonces yo lo que siempre he recomendado es venga aprovechemos la infraestructura que ya existe miremos cómo la aprovechamos de manera segura y estudiamos cada caso particular a ver qué es lo que funciona mejor qué bueno Alejandro y te agradezco por darnos una perspectiva con soluciones digamos inmediatas y a largo plazo nos da un amplio un amplio horizonte para saber qué hacer o cómo actuar en este momento y qué debemos hacer para unos próximos años y de acuerdo con las o bueno lo que nos hace falta qué recomendaciones darías para los nuevos profesionales para los profesionales que están trabajando actualmente en la transición energética especialmente en hidrógeno de bajas emisiones bueno yo creo que en todos los temas de transición energética siempre sirve ser testarudo hay muchos detractores bueno sobre todo cuando hay intereses económicos de promedio que siempre como no mira es que eso no da por ahí ya están desmontando no sé qué eso ya está demostrado que no da hacer testarudo y como les digo pensar en soluciones que hagan fit con el mercado tanto local como internacional y yo creo que eso requiere estar todo el tiempo iterando si ya por acá no fue entonces voy a buscar la manera de viabilizarlo eso nos ha servido mucho a nosotros estrellarnos sí pero digamos que la primera recomendación que hoy siempre y no solamente a los profesionales de la transición energética sino a todo el mundo es learning by doing aprender haciendo y yo creo que vale la pena aventurarse emprender arriesgarse sí nuestros inversionistas por ejemplo han sido muy nosotros los proyectos los viabilizamos con capital de riesgo y hay inversionistas que están alineados con los planes de sostenibilidad apuestas a largo plazo y la verdad creo que hemos dado muy buenos resultados y las proyecciones que tenemos son muy buenas y lo que nos ha funcionado es como les digo aprender haciendo entonces mi recomendación es sean testarudos en realidad lo que nos estamos jugando aquí no es que un proyecto sea viable económicamente nos estamos jugando pues la vida literalmente nos estamos jugando la vida no solamente nuestra sino pues de todo el mundo y de todas las especies con las que compartimos este hogar llamado planeta tierra entonces eso es lo que hay que defender de manera contundente aquí el tema no es cuánto voy a ahorrar por usar una cosa sino cuánta cuánta vida lo va a salvar al planeta ¿cierto? cuántos años más de vida voy a dejarle a las nuevas generaciones entonces al final es tener el corto el mediano y el largo plazo en mente y dando un pasito en función de cada uno de esas metas ¿cierto? en el corto plazo que pueda ser que dé el impacto y que esté alineado para el siguiente paso a mediano plazo y así sucesivamente a largo plazo entonces seamos testarudos y tengamos en cuenta que lo que nos jugamos aquí es la vida no solamente nuestra sino la de todas las especies hay que darle muy duro a la sostenibilidad gracias Alejandro por ese ese mensaje es especial es especial para especialmente pues para todos nuestros jóvenes y alineado con que ya no es un tema abstracto ¿cierto? empezamos el año con incendios forestales con un fenómeno del niño digamos que contradice a todos los negacionistas del cambio climático y con unos datos ya objetivos del Copérnico es el observatorio europeo sobre el clima que nos dice que la temperatura media del planeta pues en el 2023 aumentó 1.2 grados o sea muy cerca a las metas que habían para 2050 ¿cierto? o sea el cambio climático es ya que nos está afectando y ese mensaje es muy pertinente en este momento muchas gracias muchas gracias a ustedes sí indudablemente las nuevas generaciones tenemos que hacer algo ¿sí? y esto es un tema que realmente es apasionante y que pues es una apuesta al corto y mediano y largo plazo y que no tenemos mucho tiempo o actuamos ahora o ya va a ser demasiado tarde entonces no muchas gracias a ustedes por permitirme dar ese mensaje en realidad no muchas gracias porque realmente es un llamado a toda nuestra comunidad científica a actuar y a desarrollar y a pensar también no solo en nosotros sino en todo nuestro ambiente en nuestro entorno entonces yo muy especialmente y desde la sociedad colombiana de ciencias químicas te agradezco por la gestión por OPEX porque realmente ha sido uno de los principales o lo que está cambiando las nuevas tendencias y también agradezco pues a todo el sector industrial que está apoyando las los nuevos desarrollos y nuevas investigaciones entonces sí te agradezco por la entrevista no no muchas gracias a ustedes a la sociedad colombiana de ciencias químicas y y sí lo que estás diciendo es muy pertinente y el último mensaje que hoy es que esto no es un trabajo de un solo gremio aquí tenemos que trabajar articuladamente la universidad la empresa y el estado para que esto sea de manera acelerada y que todos tenemos un rol que debe engranar con el otro para poder que esto avance al ritmo que debe avanzar entonces mi última invitación es a que trabajemos de manera articulada siempre validando las cosas que se hacen en la universidad con la industria y no haciendo como investigaciones y trabajos aislados porque si no hay comunicación entonces puede que que no se genere el impacto para lo que se está planteando pues las investigaciones o los desarrollos y proyectos que es de la industria muchas gracias Alejandro muchas gracias a ustedes gracias profesor Juan Felipe también por acompañarnos y nos vemos en un próximo encuentro bueno muchas gracias Ana saludos 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 Gracias por ver el video